1, 2, 3, 4... Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres Nací en una incubadora y solito me crié Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia Y cuando tuve una la sangre le chupé Escubidú, bidú, 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 bidú Bebé Escubidú, bidú, bidú, bidú Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo carro Y cuando tuve uno las llantas le ponché Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú Y yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela Y cuando fui a una a todos asusté Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, bidú, bidú Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe Escubidú, bidú, 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 bidú Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa Y cuando tuve una di un portazo a la tumbé Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú Cubidú, bidú Y yo soy el vampiro ¿Allàn衣少! Podu Y si quieren visitarme, les doy mi dirección, Cementerio 13, Tumba 22, escupidú, bidú, 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 me pescupidú, bidú, 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 escupidú. Hasta luego, piojos con miedo.